Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Nani. Y yo soy Cori. Y como sabemos que les gustó tanto el video que hicimos hace poco, volvimos a invitar a nuestra ginecóloga Juana. ¿Cómo estás? Ah, aquí nos aplaudimos. Sí, sí, podemos aplaudir. ¡Eh! ¿Cómo estás Juana? Muy bien niñas y ustedes. Bueno, vimos demasiadas preguntas que les encantó el video anterior y quisimos hacer hoy un video diferente hablando sobre todo acerca del periodo. El de antes era más sobre fuera del periodo. Y ahora vamos a preguntarte muchas cosas que las niñas preguntan en el consultorio y también aquí en los comentarios de los videos. Vamos a empezar con ¿cómo es el primer periodo? Bueno, entonces el primer periodo es distinto en todas las mujeres, pero por lo general es más escaso, viene de color marrón, incluso puede verse más oscuro como negrito porque el sangrado es más escaso. Es decir, que la cantidad de periodo que nos llega la primera vez no es muy abundante. No, siempre, no necesariamente. Generalmente es poca cantidad. Ah, bueno. Y cada cuento me viene después de que me venga la primera vez. Porque yo conozco amigas que no les viene cada mes, son súper irregulares, entonces uno cómo sabe. Y si pasa esas irregularidades, ¿por qué pasan? Bueno, entonces, es normal que los dos primeros años después de que te llegue el primer periodo no seas regular porque el cuerpo apenas está adaptando a todos los cambios hormonales, entonces es completamente normal y no se tienen que preocupar. Si después de los primeros dos años siguen siendo irregulares, entonces eso sí, no es normal. Entonces la menstruación debe llegar más o menos cada 25 a 32 días. Entonces acuérdense que es muy importante saber que no llega cada mes por calendario, es decir, no va a llegar en enero, en febrero, en marzo, sino que llega cada cierto número de días. ¿Y ese número de días es 28? No, cada 25 a 32. ¡Wow! Yo sé que todas las mujeres somos muy diferentes, pero ¿hay una edad como promedio, una edad normal en la que nos deba llegar el periodo? Es normal que llegue entre los 9 y los 15 años, pero el promedio es aproximadamente a los 12 años de edad. Ah, a mí por ejemplo, me llegó a los 12. ¿A ti cuándo te llegó? Yo iba a cumplir 15. Ah, mira. Pero entonces el mito este de que si un 3 más tarde le llegue a uno, crece más, es mentira, porque yo me quedé chiquita. Es mentira, porque acuérdense que el crecimiento, el tamaño de los senos y todo eso, depende de la genética de cada quien, ¿cierto? O sea, si por ejemplo tú de tus papás heredaste que ibas a ser pequeña, por más que la menstruación te llegue tarde, vas a ser pequeña. Yo toda la vida creí que me quedé de unos 50, porque desde los 12 me viro, entonces mido lo mismo desde los 12. Y yo tenía esperanzas de crecer, pero no. Hay otra duda que tienen mucho las niñas, nos las escriben en redes sociales y en el consultorio, y es sobre qué cambios van a pasar en nuestro cuerpo cuando nos llega el periodo. ¿Es verdad que siempre nos tienen que crecer los senos o los cuerpos son diferentes? Siempre no. Bueno, entonces, es cierto que el cuerpo empieza a cambiar a esa edad, empieza el desarrollo de lo que nosotros llamamos los caracteres secundarios. ¿Qué son los caracteres secundarios? Entonces, la formación de los senos, la formación de la cintura, de la cadera, la salida del vello, pero tienen que tener muy presente que el tamaño de los senos no depende de la llegada de la menstruación ni de la edad a la que les llega la menstruación, sino que también depende de la herencia que ustedes tengan de sus padres. Yo te quería preguntar, ¿qué síntomas vienen con el periodo? A mí, por ejemplo, me dan muchísimos cólicos. Horrible. Bueno, entonces, es normal que haya cólicos, pero recuerden que todas las mujeres somos diferentes, entonces no es necesario que todas presenten cólicos. Muchas veces se preocupan porque no los presentan. Entonces, si no los presentan, es completamente normal y mucho mejor. Si los presentan, entonces hay que mirar qué tan intensos son, porque si son demasiado severos, entonces sí podría ser un problema y es importante que consulten al médico. Aparte de eso, también podría haber dolor en los senos, puede haber acné, puede haber, por ejemplo, cambio en el estado de ánimo, en el genio, en el sueño, por ejemplo, también les puede dar molestias como estomacales, vómito, diarrea. Pero es cierto que a todas no nos pasa eso. No, no a todas. Bueno, a mí lo que sí me pasa es que siempre me empiezan a salir granitos. Eso nos va a pasar solo al principio, toda la vida. ¿Cómo funciona el tema del acné? Bueno, hay mujeres que sí son como con más predisposición a presentar acné, y eso es normal. Pero, por lo general, eso solamente lo van a presentar mientras son muy jovencitas. Sí, porque uno con 30 y todavía con la pubertad aquí. Otra de las preguntas que ustedes nos hacen es que, ¿por qué a los hombres no les viene el periodo y a nosotras sí? Bueno, entonces la explicación para esto es que las mujeres recuerden que tienen útero, cierto que muchas otras personas les llaman matriz. Entonces, el útero cada mes tiene un recubrimiento por dentro que por todos los cambios hormonales que se presentan durante el mes, se va volviendo grueso por si llegaras a quedar en embarazo, ahí se implante el bebé. Entonces, cuando finalmente el cuerpo se da cuenta que no quedaste en embarazo, se desprende el endometrio y cae en forma de menstruación. Entonces, los hombres, como no tienen útero, no pueden menstruar. ¿Y no están preparados para ser mamadas? Pues no. Bueno, quiero saber una cosa. Nosotras en la pubertad ya sabemos que tenemos muchos cambios, donde nos puede venir el periodo, granos y un montón de cosas que no nos gustan, pero los hombres no pasan por nada cuando están en la pubertad. Nada cambia en sus cuerpos. Cuéntanos sobre la pubertad de ellos. Pues claro que sí. Ellos empiezan a presentar la salida del vello, que les sale en la cara principalmente, en los brazos, en las piernas, etcétera. Bueno, sí presentan cambios en la voz, la voz se les hace más gruesa. Y cambios emocionales, se ponen de pronto de margenio o algo así. No. Ellos no son como una montaña rusa. Pobrecitos, tienen que contar el genio. El genio de nosotras. Bueno, ya que nos hablaste sobre la menstruación, queríamos saber qué es la ovulación. Bueno, entonces la ovulación es la salida del óvulo, que es como el huevito de los ovarios. Entonces, cada mes, por ahí 15 días más o menos después de la llegada de la menstruación, entonces sale el óvulo de los ovarios y ese es el momento de mayor fertilidad de la mujer. Es decir, si tú llegaras a tener relaciones por esos días, podrías quedar embarazada. Yo sé que todas queremos saber cuánto tiempo es normal que nos dure el periodo, porque yo conozco compañeras que les dura 15 días, 20, entonces... Bueno, entonces lo normal es que la menstruación dure entre dos días y una semana. ¿Chapos? Sí, no es normal que dure más de una semana, pero, por ejemplo, hay mujeres que utilizan métodos anticonceptivos y con el uso de los métodos anticonceptivos sí es normal que el sangrado se disminuya mucho, mucho y que solamente llegue, por ejemplo, un solo día. Es posible que no les llegue para nada. Sí, también es posible que no les llegue para nada. En redes sociales y en todos nuestros videos nos preguntan mucho sobre sexualidad. Por eso queremos saber si durante el periodo se puede tener relaciones sexuales. Sí se puede tener relaciones sexuales si te sientes cómoda y tu pareja también. Y otra cosa adicional muy importante es que durante la menstruación es en el periodo de menor fertilidad. O sea, es más difícil que quedes embarazada. Que hay muchas mujeres que piensan que es el contrario. O sea, hay personas que piensan que pueden quedar en un embarazo más fácil si tienen relaciones durante el periodo. Uno de tantos mitos que giran alrededor de nosotras es que si el tampón nos quita la virginidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, entonces esto no es cierto porque recuerden que la virginidad es que el imen esté intacto pero es que el imen nunca es como una membrana cerrada porque si fuera una membrana cerrada entonces por dónde te saldría la menstruación, por ejemplo. Entonces el imen siempre tiene una pequeña perforación y por esa perforación es por la cual se introduce el tampón y es muy pequeño para romperlo. O sea, la respuesta es no, no. Esto, ya saben. Bueno, niñas, este video se acabó. Estoy muy triste porque nos encanta que Juana nos visite. Somos felices. Y recuerden que ella es la que responde cada una de sus preguntas en el consultorio de nosotras online. Gracias por venir a este video. Con mucho gusto. Ojalá me sigan invitando. Claro que sí. Estamos felices contigo y queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Spotify. Les mandamos un besito muy grande y ya saben que si tienen más preguntas, déjenlas aquí. Comenten, comenten. Chao. 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 Chao.